mis reinas hermosas no se olviden que este nuevo catálogo también lo pueden ver en formato digital que ya está disponible en nuestra página web donde podrán verlo con más detalles y otros catálogos nuevos también que les puedan interesar les dejo el enlace de la descripción debajo de este vídeo muchas gracias por visitarnos mis reinas preciosas y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.